El Audi Q8 es el buque insignia de la familia Q, un vehículo tope de gama que combina la elegancia de un coupe premium de cuatro puertas con la versatilidad propia de un SUV de gran tamaño. Estamos ante un coche de grandes dimensiones ya que roza los cinco metros de largo con una distancia entre ejes de casi tres metros. Su altura libre al suelo supera los 250 milímetros. Con estas medidas ofrece un habitáculo amplísimo con gran espacio para cinco pasajeros además de para el equipaje. Exteriormente lo que destaca es su estilo coupe debido al techo bajo y a unas ventanillas que se estrechan en la zaga. El detalle más característico de este modelo aparece en la trasera y no es otro que la estrecha guía en negro brillante con luz integrada que conecta los dos grupos ópticos. La simplicidad es la gran característica del diseño interior. La pantalla central es el elemento en torno al cual gira todo el habitáculo del Q8. La iluminación traza líneas distintivas y se combina con la retroiluminación del logo cuatro tridimensional grabado en láser sobre la guantera. Con nuestro paquete S-Line los asientos de cuero son deportivos con reposacabezas integrados y lucen un bordado con forma de rombo. La unidad de test que estamos probando equipa el motor 3.0 TDI con un micro hibridación de 48 voltios que entrega 286 caballos de potencia y un par motor de 600 newton metro. El Audi Q8 puede circular en modo de marcha por inercia entre 55 y 160 kilómetros hora con el motor apagado. En las fases de deceleración el sistema eléctrico puede recuperar hasta 12 kilovatios de energía. Esta versión entrega una aceleración de 0 a 100 en 6,3 segundos. La transmisión de la fuerza se hace a través de un cambio triptónic de 8 velocidades. La tracción 4 transfiere la fuerza entre los ejes delantero y trasero en una proporción 40-60. Cuando es necesario envía la mayor parte de la potencia al eje que disponga de mejor tracción. La suspensión hace un aporte crucial a la hora de lograr una dinámica deportiva. La dirección progresiva también contribuye a dar agilidad y precisión al coche. En el eje delantero el sistema de frenos equipa pinzas de aluminio de seis pistones. La suspensión con regulación de la dureza es de serie. La suspensión adaptativa con control de amortiguación opcional y cuenta con ajuste de conforto deportivo. El Audi Q8 ofrece cuatro modos de conducción y es capaz de variar la altura de la carrocería hasta en 90 milímetros. El sistema Audi Dry Select puede ofrecer hasta siete perfiles diferentes, entre los que se incluye el programa Off-Road. Es precisamente en el campo donde el nuevo SUV se beneficia de la tracción 4 de los cortos voladizos y de la altura libre al suelo de 254 milímetros con la suspensión adaptativa. En pendientes de más del 6%, el control de descensos actúa mediante un sistema de frenado automático.